93 que nos traía Bret de Hitman Hart A llegar a la historia en proceso Hoy a todo el nerviosismo que tiene a Marcelo temblando Miren como terminó la firma de contrato Lo terminó de esta manera la firma de contrato Desde que comenzó estaba mala Porque Adam Pearce sabía que esto podía pasar De la nada por la espalda como un gran canalla K.O. parece para esto, para esto Para el jefe tribal de poder haberlo paralizado Mira yo no tengo que pensar en la reacción del propio Adam Pearce Viendo a su campeón reventando la mesa en la que se supone que firmara Que guatapanazo, que bombazo popó Que quijada en el piso la mía Estoy seguro que Sami Zayn quería caerle encima papá Estoy seguro que lo hubiesen destruido Pero le pidieron que no lo hiciera Y él trató de obedecer las órdenes del jefe tribal Porque es realmente un gran guerrero Y así como veía el rostro de Adam Pearce Veo el rostro del jefe tribal Quien fueron los títulos en alto Pero no debe estar muy contento Pero bueno amigos Royal Rumble no olviden que está a la vuelta de la esquina Este mismo sábado 28 de enero Donde nuestro jefe tribal El que se sienta a la cabecera de la mesa Refrenderá su campeonato de futuro universal De WWE contra el problema Llamado Kevin Owens Una defensa titular de candanga con burunaga Que nadie puede perderse Miren la cara del pobre Sami ¡Uuuu! ¡Uuuu! Con Kevin Owens siguiendo con su teoría loca De que lo están usando Y aquí en el pobre Sami confundido Teoría loca Pero si lo hemos visto semana por semana ¡Jamás! Que lo están usando desde el principio ¡Nunca! ¡Nunca! Por favor Mira chicos prepárate a reconocer por favor Pero es tan ingenuo como Sami a veces Es mentira Pero ya no pongas esto más tenso de lo que esto ¡FILADELFIA! ¡FILADELFIA! ¡Acknowledge me! Te reconocemos como el único El verdadero El más caracachimbo El cheche El papá de los pollitos El que manda y pone los puntos Sobre las sillas Punto en boca Now I say we get right down to business Vamos a ir directamente al asunto Digo yo ¡Genio! Si, mi jefe tribal ¡FILADELFIA! 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 Bueno en Filadelfia la gente le grita a Paul Heyman algo que tiene que ver con Vestaria Mi jefe tribal Mi jefe tribal Damas y caballeros Del jurado Mi nombre es Paul Heyman Y yo he notado hace tan solo un momento que todos ustedes estaban gritando tres letras que son muy queridas para mí muy cercanas a mí en esta área por supuesto, aquí nació wow, ha abarrotado mi jefe tribunal ECW ha muerto y yo desearía lo mismo para Sammy Zane me va a dar mayú me va a dar es a Poncio, ¿qué le dijo? pero ¿qué ha hecho Sammy? si es un santo aquel cariño para Sammy pero está en la silla hablando directamente en Mingo Samoano y dijo bueno, habló en Samoano y prefiero no interpretarlo es una corte Samoano él es un Judas es un traicionero en la isla de la relevancia es una conspiración él ha estado en una conspiración con Kevin Owens desde el primer día desde el día número uno pero ¿de dónde rayos se saca eso, Paul? él ha estado liderándonos en el camino para que nos sintiéramos bien acerca de nosotros mismos para que nos sintiéramos bien acerca de cuánto él pertenece al linaje él ha estado haciéndonos sentir como los fanáticos de los Eagles de las águilas de las águilas de las águilas de las águilas sigue pisando la postura del pollo y vamos a sentirnos como los fanáticos de los Eagles luego de que sean conquistados por Rod Purdy de los 49ers este va de mal en peor Dios mío ¿qué está haciendo Paul? se supone que esto es una celebración de 30 años yo no me meto eso de los 49ers y los Eagles yo lo dejo ahí eso fue Paul Heyman Paul sí, sigamos oh, mis jefe tribal damas y caballeros del mirado este es un caso abierto y cerrado inmediatamente tengo prueba ABCDEFG puedo ir a L, M, N, O, P y todas por ahí para abajo pero puedo detenerme con cuatro pedazos de video que demuestran que Sammy Zane es culpable de lo que se le ha delatado de los cargos de todos los cargos yo también quiero ver qué video hace ese así que presentamos nuestra evidencia del abogado acosador todo lo que dijeron la semana pasada es cierto es cierto ahora aquí pueden ver a ese popotrasero de Drew McIntyre atacando a los usos por la espalda ¿dónde está Sammy Zane? ¿dónde? está huyendo como el tipo sin agallas y cobarde que es pero hay pa' ver de la parte acusadora y aquí está Sammy Zane buscando demostrar lealtad pero ahí no lo está pensando eso es una conspiración no es que lo está pensando es una conspiración lo dudó no está dudando para nada y siento que hayas tenido que vivir por eso y aquí está de la parte acusadora la prueba C aquí está el hecho después de War Games de los Juegos de Guerra está ahí con el linaje y en vez de decir gracias por la oportunidad no él está ahí en la cima de la jaula en toda su gloria y ahora esperen de por vida ¿qué es esto? somos NWO los cuatro jinetes ¿qué es esto? esto es parte de la conspiración es una señal de conspiración para Kevin Owens los tipos de Montreal para la vida alguien quiere sobrepasarme a mí no sé mejor que a nosotros tengo noticias para ustedes nosotros somos los dueños como es el show ah sí nosotros nosotros en televisión dice él vieron lo que hizo Sammy boom golpeando al jefe tribal ay vamos es como en la escuela superior con el golpecito en el hombro eso es un ataque al jefe tribal que es lo próximo Sammy tú vas a hacerle eutanasia a su padre vas a castrar a sus hijos vamos eso fue un intento de asesinato sobre el jefe tribal para que tú puedas convertirte en el jefe de la mesa cabecera de la mesa del linaje eso fue descarado eso fue un ataque y eres culpable y si no eres culpable de otra cosa eres culpable de un ataque de agresión al jefe tribal mi jefe tribal y damas y caballeros del jurado yo les suplico y no soy un hombre que suele suplicar les pido les pido que encuentren a este bastardo rata culpable como ha sido presentados los cargos culpable de todos ellos que es todo esto díganme que todo esto es un chiste es una broma del día de los inocentes la parte acusadora descansa y ahí deja su caso no entiendo nada no están cambiando la historia no entiendo nada y él será su propio abogado defensor yo no sé qué está pasando de qué se va a defender de él inocente pero si no es toda la prueba que acaba de presentar Polito mira los viernes del jurado no